Allí en la mitad de la cancha, la pegada extraordinaria. Perón Lupi cerrado, le deja el carril a Martínez que centra y carruega. A espaldas de Fagioli y por delante de Magallanes. Nadie lo toma y la rompe toda la cuelga del ángulo izquierdo de Baez. Gran definición de uno de los mejores jugadores de Zacachispas en lo que va el campeonato. Y de una acción a balón parado de tiro esquina, Gana Martínez controla el goleador, controla Marcos Godoy, gira totalmente solo. Nada que hacer para Monjor que intenta, la pelota le pasa a Monjor.